Enfoque Informativo Radio He escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Estoy dispuesto a que se analice mi gobierno Si los diputados lo quieren hacer Señala el alcalde de Acapulco, Evodio Velásquez Lo que él no entiende es que es la ciudadanía Quien lo quiere sacar Acapulco solo avanzó en lo violento Hay un retroceso en el municipio Lamenta la confundadora del PRD en Guerrero Avelina Rodríguez He cumplido con mi encomienda como gobernador Pero reconozco que hace falta atender más en el tema de la inseguridad Recalca Héctor Astudillo Aumentó casi un 3% la percepción de inseguridad entre los habitantes de Acapulco En este tercer trimestre de este 2017 Es una burrada cerrar las bombas de agua para ahorrar luz en la capama ¿Por qué no mejor se ahorran las comidas en los restaurantes de lujo? Denunció el presidente del grupo Expresión Ciudadana de Acapulco, Sergio Valle Jesús Tejeda Vargas Rinde protesta como presidente municipal de Chilpancingo Y asegura que no habrá cacería de brujas Pero advierte, evaluará el desempeño de los trabajadores Hoy le tendremos el comentario de los miércoles con Julio Álvarez Corona Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Servirle, sí, servirle al Estado de Guerrero ¿Cómo? Simple y sencillamente con algo muy simple No fallándole No informándole mentiras Haciendo una mancuerna Grupo Najera Multimedios con la Sociedad de Guerrero La Sociedad de Guerrero con Grupo Najera Multimedios Los políticos Para nosotros los políticos son como los estos pañuelos desechables Que hoy están Pero al rato que los usas los tiras Y los vemos deambulando Aunque muchos políticos piensan que su vida en la política es eterna No se dan cuenta No les cae el 20 De que son nuestros empleados Y que son servidores públicos Y que lamentablemente Muchos ciudadanos Por la ignorancia Hasta mole les hacen Cuando les llegan a hacer una obra Cuando esa obra Ni siquiera la hacen con su lana La hacen con nuestra lana Con nuestros impuestos Por eso Hoy el mensaje que les digo a todos ustedes Es Ojo Y recuerden Todos los políticos sabidos y por haber Desde el Presidente de la República Los senadores Los diputados federales Los diputados locales Los presidentes municipales Los gobernadores Los síndicos Los regidores Son empleados nuestros Son nuestros empleados Así es que si algo llegan a hacer por usted No les agradezca Es su obligación Más bien Oblíguelos Exíjales Exíjales Que se pongan a trabajar Porque luego hay cada Perdóneme usted Patán Que se mete a la política Como esta que tenemos en Acapulco Que usted lo va a escuchar ahorita Con qué cinismo Con qué cinismo se expresa De lo que pasó en Chilpancingo Y dice él A mí que me investiguen Al fin que yo estoy trabajando Y se refiere desde luego A los diputados locales Cuando no se da cuenta Que es el pueblo de Acapulco Evodio Velásquez Es el ciudadano de Acapulco El que quiere que ya te vayas A gastarte tus millones Que ya te robaste Vamos directamente Señoras y señores A la información local Enfoque local Acapulco Bueno como le platicaba yo a usted Evodio Velásquez El alcalde mitómano Que tenemos en Acapulco Este chamaco metido a político Y que con la lana Que ya adquirió Y que ya tiene Se da el lujo Si obviamente se da el lujo Porque ve que no le alcanza La reelección De hacer un lado La candidatura Que pudiera tener Sin problema Si hubiese trabajado Para hacer Nueva cuenta El alcalde de Acapulco Pero mejor prefiere comprar Una pluri Y irse a soñar Con que va a ser Un senador Un senador Donde su partido El PRD Ha dejado muchísimo Que desear En la forma Como se está uniendo A otros partidos Para poder llamar La atención A nivel nacional Pero lo que raya Perdóneme usted Lo que raya En Pues sí Desafortunadamente En cómo nos ve Evodio a los ciudadanos Es en esta declaración Que usted va a escuchar Quiero que le ponga Mucha atención A este chamaco En la forma En cómo se expresa De nosotros Al decir Estoy dispuesto A que se analice Mi gobierno Estoy dispuesto A que se den cuenta Que estoy trabajando Todos los días Con la gente A que estoy de aquí Para acá trabajando Y yo pregunto ¿Realmente Él cree que la gente Le cree lo que él dice? El mensaje Se lo envía Desde luego A los diputados locales Lo que a Evodio No le cae el 20 todavía Es que no son Los diputados locales Los que quieren que se vaya Es el pueblo De Acapulco Voy con mi compañero Eduardo Salgado Eduardo Qué gusto saludarte Hola don Héctor Muy buenas tardes Y muy buenas tardes A todo el auditorio De Enfoque Informativo Pues el presidente Municipal de Acapulco Jesús Evodio Velázquez Aguirre Dijo que está dispuesto A que se analice Su gobierno Si los diputados locales Lo quieren hacer Y que no Cará en confrontaciones Entrevisado al término De una entrega De apoyo A escuelas Allá en la colonia En Villano Zapata Donde por cierto Se montó Un fuerte dispositivo De seguridad Evodio Velázquez Opinó acerca De la salida De su homólogo Marco Antonio Leiva Mena Quien solicitara licencia Por tiempo definido Y por tiempo indefinido Allá en el congreso local Allá en Chilpancingo Escuchemos parte De lo que declaró Evodio Velázquez Es una decisión Del alcalde Al final de cuentas Entonces Hay que respetarlo Y ellos tendrán Sus Ellos tendrán Sus motivos ¿Y Se analiza También Acapulco Y ¿Qué opinan Alcalde Sobre No lo va a dejar De hacer Hasta el último día De su mandato Muchas gracias Por otra parte Referente a los resultados Presentados por el INEGI Que revelaron Que durante el tercer trimestre De 2017 Incrementó en un 3% La percepción de violencia En la ciudadanía Acapulqueña Evodio Velázquez Ahora dijo Que se tiene que revisar El cómo estaba La percepción de seguridad Cuando él llegó A la presidencia municipal Y hasta la fecha Cómo se ha avanzado Defendiendo Que ha habido avances En esta materia Pues habría que revisar Habría que revisar De cómo Cuando llegamos Nosotros a la fecha Y desde que llegamos Se han perdido muchas Este Y desde que llegamos A la fecha Ha venido teniendo Avances Acapulco Y que dispuesto estoy A debatirlo En todo momento Don Héctor Auditorio Este fue lo que declaró El alcalde El alcalde El alcalde El alcalde Que también dijo Que el día de mañana Estará presente En el informe Del gobernador Héctor Astudillo Donde señaló Que estará muy atento A lo que diga El ejecutivo estatal En su informe Mi reporte Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Que difícil De verdad Y pues si se lo tengo Que aclarar Para nuestro compañero Eduardo Salgado Tener que andar siguiendo A este presidente Mitómano Para poder escucharle Las andes que dice Fíjense nada más Atreverse a decir Dice No para El alcalde De trabajar Aquí anda Todos los días Trabajando Con la gente Y lo voy a hacer Hasta el último día De mi mandato Que pena Que vergüenza Que cinismo Que cinismo De verdad Que cinismo Yo he tenido La fortuna O desfortuna De escuchar A casi el 90% A lo largo de mi vida De los políticos Y expolíticos De Guerrero Y échale ustedes De gobernadores Que ahora son exgobernadores Presidentes municipales O expresidentes municipales Senadores Diputados Exsenadores Exdiputados federales Exdiputados locales En fin A toda la clase política De alguna manera Ha tenido trato O contacto Con un servidor A lo largo De esta carrera Que ha abrazado Que es la de la comunicación Pero es la primera vez Es la primera vez Que de verdad Escuchar a este chamaco Metido A político Por suerte Porque no es otra cosa Más que por suerte A alguien debe de tener De cabeza Porque no hay otra forma De explicarse Como alguien Que no merece Estar ocupando Un cargo Tan excepcional Deseado Y acariciado Por muchos Que queremos Un cambio real Y verdadero En Acapulco Él se dé el lujo De decir así Aquí me tienen Trabajando todos los días Y aquí me van a tener Hasta el final De mi mandato Estoy trabajando Y evalúen Y diputados Si quieren Pues entrenle Yo aquí estoy No van a encontrar nada Y de verdad Que si Le tengo que desear Un éxito Inusitado Si hubiese un premio Al cinismo Me parece que Evodio Velásquez Sin lugar a dudas Se lleva la medalla De oro Si es que hay de oro Pero como va a ser de oro Se la va a robar Mejor lo dejamos En medalla Pero créamelo Créamelo Qué cinismo De este chamaco Qué cinismo De este Joven Que repito El mejor Ejemplo Para los Acapulqueños Si él Hubiese Trabajado Perfectamente En lo que lleva De alcalde Sin problemas Estaría pensando En la reelección Pero como sabe Perfectamente Que trabajó De la Fregada Pues obviamente Prefiere comprar Con el dinero Nuestro Que se robó Pues una senaduría Pobre PRD Pobre PRD Pobre PRD Y decir que va a estar Mañana en el informe Atento a la que diga Héctor Astudillo Como gobernador Le debería de dar Vergüenza Ayer que entrevistaba Al gobernador Héctor Astudillo La pregunta fue Clara ¿Qué opinas gobernador Acerca de los alcaldes De lo que están haciendo? Y dijo Claro Hay muchos políticos Que por culpa de ellos Nos critican a todos Nuestra chamba Tiene que ser de cara A la sociedad Y Evodio Evodio Solo trabaja Para su clan De amigos Nuevos ricos Para sus familiares Que son también Nuevos ricos Porque estaban todos jodidos Pero ahora son Los nuevos ricos Y la impunidad A todo lo que da En las instituciones Que debieran atacar esto Yo vuelvo a preguntar ¿A dónde está La Auditoría General Del Estado? ¿A dónde está La propia Contraloría Estatal Que debiera estar Pendiente de los manejos Y recursos de este chamaco Como los está utilizando? La impunidad total Voy ahora con Ignacio Hernández Meneses Él ha platicado Con una de las fundadoras Del PRD Con Avelina López Rodríguez Quien lamenta 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 Lo que ha hecho Evodio con Acapulco Y lo subraya En lo único Que se ha avanzado Es en lo violento Nacho Hernández Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Héctor Muy buenas tardes Efectivamente Entrevistamos Para Enfoque Informativo A la señora Avelina López Rodríguez Ella fue regidora Fue diputada local Por el PRD Pero además Es líder histórica Ya que estuvo El 5 de mayo Del 89 En la fundación Del PRD El partido Del Sol Azteca Y bueno La entrevistamos Sobre el contexto De Acapulco Y dijo que Pues la ciudad Solo avanzó En el ambiente Violento Hay un retroceso En el municipio Gobernado Por su partido Que todavía no renuncia Y lamenta Pues la cofundadora Del PRD Luego de señalar Que ella Con el cargo Sin cargo Sigue llevando Pavimentación Y luz A colonias populares De Acapulco Y el que gobierna Que tiene recursos No lo ve En las colonias Y esto fue lo que nos dijo Es triste decirlo Pero Usted ve A un Acapulco Que no avanzó Si avanzó En el tema De lo violento Pero no avanzó En el tema Del mejoramiento Y como Se le apostaba Quizás Al empleo Como se buscaban Estrategias De poder Como levantar Más Acapulco En la parte turística Se siente Muy acentuado Como un retroceso Así se siente La guerrilla Gestora social Cuestionó severamente Que quien no le sirva Al pueblo Que deje el cargo Porque cuando las cosas Ya no funcionan En un gobierno El político Con dignidad Debe transitar A otro escenario También yo creo Que cuando ya las cosas No funcionan Pues creo que uno mismo Debe Como transitar ¿No? En que a lo mejor Haya un escaparate Y que llegue otro A que a lo mejor Haga las cosas mejor Y me parece Que eso genera Una lectura Guerrero tiene que Seguir transitando En esa ruta Que quien no le sirva A su pueblo Que deje Que deje la responsabilidad De gobernar Para que llegue otro En el tema De la Capama La exdiputada local Perrerista Verina López Se pronunció Porque ya intervenga Ya La Auditoría Superior De la Federación Creo que Debe pasar algo En Acapulco No puede continuar El asunto de Capama Bárbaro Que cuántos se gastan En comida Millones de pesos Gastándose en comida Cuando El grave problema De Acapulco En el tema Del agua Es En crisis Si hay recurso Federal Que la Auditoría Superior De la Federación Meta la mano Porque tampoco Se trata Como de De linchar Porque tampoco Soy partidaria De ello Si ahí hay Desvío de recursos Públicos Alguien tiene que salir Pues hasta que El reporte Don Héctor Auditorio Prácticamente Nos dijo Avelina Que la Comisión De Agua Debe ser La Comisión De Alimentos Y Comidas De Lujo Del municipio De Acapulco Buenas tardes Buenas tardes Nacho Hernández Una vergüenza Verdad Una vergüenza Para los ciudadanos Acapulqueños Le vuelvo a repetir Lo que vivimos En esta administración En la cual Gracias a Dios Cada día que pasas Un día menos Como presidente De Acapulco De Bodio Y eso Pues nos debe De llenar Si De gusto Pero al mismo tiempo De vergüenza A los ciudadanos Y ciudadanas Porque Para más En otros municipios Se han organizado Y han sacado Sus alcaldes Y aquí Aquí este chamaco Se ha burlado Se ha enriquecido Junto con esta sarta De ratas y corruptos Que lo han acompañado En la Capama En la Secretaría De Finanzas En la Secretaría De Desarrollo Social En la Secretaría De Obras Públicas En todas las secretarías Habidas y por haber Hay nuevos ricos Hay nuevos ricos Y yo pregunto Y vuelvo a preguntar ¿En dónde está La Auditoría General Del Estado? ¿En dónde está Esa auditoría Que debería hacerse A conciencia Y no solamente Exigirles Vuelvo a repetir Que se vayan Sino meterlos A la cárcel Porque son ratas Y corruptos Que se han enriquecido A costa nuestra Y todavía Se dan el lujo De aspirar A otro cargo De elección popular Obviamente comprado Qué tristeza Voy con Dunia Bazán Porque le tiene a usted Lo expresado hoy Por Gloria Sierra Quien literalmente Casi casi Pues es la única Regidora Que sigue Hablándole al pueblo Como debe de hablarle Al pueblo Desde ese cargo Tan importante Como es una regiduría ¿Qué es lo que ha pasado Con Evodio Velásquez? ¿Qué es lo que ha pasado Con la Capama? ¿Por qué esa corrupción Tan desmedida? ¿Y por qué no se hace nada? ¿Y a dónde está Insisto Las instancias Investigadoras ¿A dónde están? Dunia Bazán Buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes A todo el auditorio La regidora Gloria María Sierra López Dijo que para replicar La situación De Chilpancingo En Acapulco Habría que ocurrir Una serie de hechos Con repercusiones Políticas Y sociales Observó Que en Acapulco Hace falta Transparencia Y revisión De cuentas Y además Opinó Sobre el sistema De ahorro De energía De la Capama El cual ha dejado Sin agua A cientos de familias En el puerto Escuchemos lo que dijo Para que se replicara Lo de Chilpancingo En Acapulco Tendría que ver Yo creo que una serie De cuestiones De orden Político Aquí Yo reconozco Y sé Y me consta Que el gobierno Actual Tiene serias Deficiencias ¿No? En la cuestión Del abasto De agua A los ciudadanos Y que es un reclamo Muy fuerte El CAE Ahorita Me dicen Que hubo indicación Del arquitecto Chona De apagar Las bombas Para tener ahorro En la energía En el costo De la energía eléctrica Y eso se me hace Totalmente Fuera De lugar Porque No hay calidad De vida Si no hay agua Es un derecho Humano Y es obligación De este gobierno Cumplir Con los servicios Que la sociedad Sobre los resultados De la reciente auditoría Realizada por la AGE En la para municipal Sierra López Dijo que es aberrante La manera de gastar El recurso De los ciudadanos Además Dijo conocer información Sobre que el municipio Pide porcentajes Por el recurso De obra pública Dada a constructoras Reprochó también Que no den información A los regidores Primeramente Tiene que haber Pues transferencia Rendición de cuentas Y este Un programa De este Austeridad O sea Tenemos que conocer Cómo está gastando La capama Es aberrante Que está utilizando El recurso Para irse a comer A restaurantes De lujo Cuando la capama No tiene dinero Es aberrante Que utilicen El recurso Para comprar Medidores Este Electrónicos O de Los más modernos Que yo no sé Ni dónde los colocaron Y que tienen Un costo superior A los 70 mil Pesos cada uno Hay mucha queja Hay voces Que dicen Que la obra Piden el 15 O el 20% Que la compra También No me consta Que han venido Hacerme ese tipo De comentarios Pero yo no lo puedo Manifestar Si no tengo Los documentos O la comprobación En la mano Entonces Este Si Si preocupa Este Y es algo Que ha faltado De este gobierno Nos dice el presidente Y hace sus eventos Magnos Donde dice Que lleva Esto muy transparente Pero no es así Yo lo puedo Este Decir Porque no nos llega La información O sea Andamos pidiéndoles La información Cuando es obligación De darnos O sea Es un derecho humano La ley lo permite Y no nos va a entregar Sin embargo Recordó Que Evodio Velázquez Llegó al poder Con el discurso De que los jóvenes Podrían mejorar Las cosas Refirió pues Que Velázquez Aguirre Debe cumplir Con todo Lo que prometió Y estoy Sumamente Concernada Por lo que está pasando En Acapulco En este gobierno Donde Nos habían dicho Que Que los jóvenes Los jóvenes Si pueden Y los viejos Ya no Este Y también Por supuesto Tiene que ver Con las decisiones Que toma La sociedad Tenemos Vimos un régimen Democrático Y Pues nos guste o no Este alcalde Llegó Porque lo votaron Y Este El actual Alcalde Que tenemos Ganó un proceso Electoral Aunque lo ganó Por mil Ochocientos votos Creo que Sea conveniente Quitar a un presidente Al contrario Que se quede Que se quede Para que cumpla Con todo lo que se comprometió Que aquí dentro Porque ya afuera Ya no hay forma De cobrarle nada De hacerle ningún reclamo Que desde aquí Cumpla Que los ciudadanos Insistan Y que se cumpla Con el abasto de agua Que se cumpla Como se está haciendo En algunas zonas Algunas no Finalmente La regidora Gloria Sierra Hizo un llamado A la sociedad Para que en los próximos Procesos electorales De 2018 La ciudadanía Piense mejor Su voto Don Héctor Auditorio Esta es la información Buenas tardes Gracias Duria 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 Basal Mi compañera Pues si Escuchamos a Gloria Sierra Con mucha atención Y bueno Pues ella tiene La fortuna De ser O desfortuna No se A estas alturas Del camino Ya no se Si es fortuna O desfortuna Ser parte De este cuerpo Edilicio Que acompaña Evodio Velásquez Es una pena Es una pena Que Evodio Se burle Hasta de los propios Regidores Se burle Del consejo De la Capama Se burle De la ciudadanía De la forma En como lo está haciendo Efectivamente El ganó En una elección Abierta Donde Pues si Hay que preguntarnos Este Cuáles serían Los nexos Y de qué forma Ganó Evodio Velásquez Por suerte Porque en realidad Entre el PRI Y el PRD El perdió Lo salvaron Los mínimos votos Del PT Un partido Que le sirvió De escalón Y al cual Por cierto Ni siquiera Le agradeció Él llegó A lo que llegó A robar A saquear A enriquecerse De una forma Repito Alarmante Y más alarmante Es ver Que las instituciones No hagan nada Por detener A este corrupto Es alarmante Es alarmante Créamelo Es alarmante Porque En dónde estamos O de qué estamos Hechos los acapulqueños ¿Por qué otros ciudadanos Se organizan Y los corren Y los sacan Y hasta los meten A la cárcel A Evodio Ya desde hace un buen Debería estar Sí En una cárcel Y de alta seguridad Voy ahora Con Uri Sortiz Porque por mandato Lo que opinan Hoy los acasocios Es que Evodio Velásquez Debe ya Determinar su mandato De alcalde Y sobre todo Rendirle cuertas Al pueblo de Acapulco Uri Sortiz Buenas tardes Hola ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Por la mañana En la sesión Del grupo ACA Donde entrevistamos Algunos de ellos Sobre si el alcalde De Acapulco Evodio Velásquez Debe dejar su cargo La mayoría Consideró Que debe de continuar Pero dando La cara Por Acapulco Otros de ellos Mencionaron Que debe de una vez Por todas Dejar su cargo Y dejar De estarse robando El dinero Que le pertenece Al pueblo Con las diferentes Instituciones públicas Escuchemos parte De lo que señalaron En la entrevista Hay una desatención Al problema social Educación Salud Agua Empleo Medisalud O sea De veras Es un caos Este señor En lugar de abonarle Al desarrollo De su partido Lo está enterrando Lo está enterrando ¿No? Ahorita tuvimos Una conferencia De seguridad Y creemos Que si el pueblo Se organiza Que si nosotros Organizamos En crear Las policías Populares Vamos a resolver El problema En nuestras colonias ¿Sí? De otra manera Va a pasar lo mismo No se tiene que ir Ni se debe de ir Por constituciones Tiene que cumplir Tiene que terminar Mira yo creo que Los pueblos Tienen el gobierno Que merecen En este caso Los regidores Del cabildo Tienen la última Palabra Si ellos Consideran Que la labor Que ha realizado El presidente Municipal De Acapulco Reúne las expectativas De quienes Votaron por él Pues adelante Y si no No se que esperan Para actuar La última palabra La tiene el ciudadano Aún no está Estipulado La revocación De mandato Eso también Dejémoslo claro Que si era interesante Que se estipulara Y que se reglamentara La revocación De mandato Yo creo que sí Porque habría muchos Alcaldes O quizá gobernadores En el país Que ya no tendrían Nada que hacer Y tendrían que empacar Sus maletitas Y retirarse de la función Porque no están cumpliendo Con su papel Resaltaron que en lugar De ayudar a su partido A tener una mejor percepción Ante los ojos De la población Lo está llevando A la ruina Dieron también Que la sociedad Debe de comenzar A exigir De manera seria Los servicios Que le corresponden Ya que si el alcalde Se quedaría Se va Se quedaría impune Por todo lo que Ha realizado Héctor También comentarte Me encuentro aquí En el centro De convenciones Acapulco Donde pues Entre acarreados Y personal Que dejó Sus puestos Públicos Abandonados Por asistir Al arranque De campaña De David Martínez Mastache Como candidato Al secretario general Del SUSPEC 2017-2018 Fue como se realizó Se está realizando Este evento En el salón Cholula Del centro De convenciones Acapulco Aquí a esta Presentación Asisten De la delegación De Iguala De la sección 29 de bibliotecas De la sección 62 del Tribunal Superior de Justicia Del Estado De Guerrero De la Costa Chica De la Costa Grande Y de la Montaña Para asistir A este evento Los trabajadores De los diferentes Cargos públicos Se les hizo llegar Un documento Donde se les especificaba Que debían asistir Puntualmente A todas las Asambleas Seccionales Mítines Manifestaciones Y actos De Que organice El sindicato El acuerdo Fue también En conjunto Con el organismo Operador De la Capama Así es como Están la mayoría De los trabajadores Públicos En este evento Obligados A venir Héctor Auditorio Hasta aquí la información Buenas tardes Gracias Uris Uris Ortiz Mi compañero Finalmente Antes de ir al corte Voy con mi compañero Victor Hugo Robles Porque Él entrevistó Al exdiputado Perdista Mariano Di Mayuga Él también dice Que se debe investigar A todos los alcaldes De Guerrero Que han sido omisos Negligentes Y corruptos Versus Acapulco Evodio Velásquez Adelante Víctor Hugo Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Como bien lo señalas Después de la salida Del alcalde De Chilpancingo Esta medida De aplicar El proceso En contra de él Se tiene que aplicar A todos los ediles Del estado de Guerrero Muchos de ellos Negligentes Omisos Corruptos Y que no están aplicando Los protocolos De seguridad necesarios Para proteger a la ciudadanía Por lo que también Se tiene que investigar A cada uno de ellos De todos los partidos Estamos hablando Del PRD Del PAN Del PI Del Verde Ecologista Entre otros De Movimiento Ciudadano Que también están señalados Tienen vínculos Y que hasta el momento No se les ha iniciado Este proceso Para quitarles La alcaldía Y yo creo que Para él Lo mejor fue Que pidió El permiso Por tiempo indefinido Para ausentarse De su cargo Pero de otra manera El Congreso Lo hubiera enjuiciado Y lo hubiera destituido Y yo pienso Que eso se debe repetir Para toda la Para todos los presidentes Que no cumplan Con el mandato Que les dio el pueblo Igual gobernadores Exgobernadores Todos Eso es para todos Bueno Ahorita estamos viviendo Creo que hay 14 Exgobernadores 14 exgobernadores En capilla Denunciados Otros en la cárcel Otros huyendo Pero hay 14 16 gobernadores En esas condiciones Quiere decir que Este país Se estaba desmoronando Debemos aplicar la ley Y solamente así Atacando el binomio Corrupción Impunidad Pienso que todo Se acaba Pero Se dejó eso Crecer 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 Y eso va permeando Hacia abajo Hacia los municipios Esto es lo que señala El exdiputado Perredista Mariano Di Mayuga En torno a esta problemática Que se está viviendo En el estado de Guerrero En específico Estos alcaldes Que tienen muchas cuentas Pendientes Algunos de ellos Con la justicia Y se les ha vinculado También con la delincuencia Desvíos de recursos Malversación de fondos Nepotismo Entre un cúmulo De irregularidades Que presentan Y no se actúa No se les retira Del cargo Tomando en cuenta De que los ciudadanos Pueden acudir Ante el congreso Y presentar su controversia Constitucional Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno antes de ir al corte Le recuerdo Que a partir de hoy De nueva cuenta Abre sus puertas El restaurante Su casa Este restaurante Que por muchos años Ha sido el mejor El mejor De Acapulco Porque no solamente Es la gastronomía Lo que ahí se ofrece Sino también Es el ambiente Es la atención Es el lugar Tan hermoso Que tenemos ahí En este restaurante Su casa Que comandan Mis amigos Ángel y Shelly Al cuales les envío Mucho éxito En esta reapertura Que arranca Precisamente hoy Y que estará Trabajándose Miércoles Jueves Viernes Sábados Y domingos De 5 de la tarde A 12 de la noche No pierda usted La oportunidad De visitar Su restaurante Su casa Está atrás Del club De golf Subiendo por la calle Esta que está El Bananas Ahí va usted A encontrar Los anuncios Que lo van a llevar Directamente Al mejor Restaurante Sin duda De este puerto De Acapulco Al restaurante A partir de hoy Insisto Desde las 5 de la tarde Estará abierto Para toda la ciudadanía No solamente Turismo internacional No solamente Turismo local Sino también Para nosotros Los acapulqueños Que muchas veces No sabemos A dónde ir A comer O cenar De verdad El restaurante Su casa Garantizado El mejor De Acapulco Un corte Y regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder En guerrero Héctor Nájera Jobamex Jobamex Se ha posicionado Como líder De seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jobamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jobamex Infórmate Minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja o denuncia, mándanos un WhatsApp Al 7441-659730 Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti Prestigio Académico, éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de Arquitectura De la Universidad Americana de Acapulco Actualmente soy profesionista independiente Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes Para poder alcanzar uno de mis sueños Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción Más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Muchísimas gracias de verdad Por todos los saludos Y reconocimientos Porque para mí eso significan reconocimientos Cuando un ciudadano Se atreve a decirnos que Somos el único medio Que realmente Pues es confiable para los guerrerenses No tiene ni idea Del trabajo que nos cuesta Sobre todo No fallar en usted En este gran equipo En este gran equipo que hemos conformado Y que no es solamente enfoque informativo Sino también enfoque diario Y nuestro grupo que trabaja en las redes sociales Y en nuestra página de internet Y más las sorpresas que vienen Créame Créame Va mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucha responsabilidad A estas alturas Se los platico Cuando vamos al aire Pesa Créame Pesa mucho Por la responsabilidad Por la responsabilidad Que se tiene De no fallarle A usted A usted Humilde trabajador A usted Comerciante A usted Empresario A usted Ama de casa A usted Trabajadora A usted Que sabe perfectamente Que aquí Aquí somos diferentes Voy a ir con Juan José Romero Porque Que envidia para los de Chilpancingo Pues sí Ya tienen nuevo alcalde Ya tienen nuevo alcalde De verdad Que envidia Que envidia para los de Chilpancingo Se llama Jesús Tejeda Vargas Rindió protesta Como presidente municipal Suplente Luego de que Por unanimidad de votos El congreso local Aprobara la licencia De separarse del cargo Y de sus funciones De este señor Marco Antonio Leiva Mena Que era una porquería Como alcalde Pero que creo yo Que todavía al cuadrado Es Cebode Velásquez Juan José Romero Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo? Muy buenas tardes Pues efectivamente Luego de que el día de ayer Por la tarde Rindiera protesta Como alcalde suplente Jesús Tejeda Vargas Hoy pues tomó ya Posición del cargo En el ayuntamiento Un grupo de diputados Se apersonó en el ayuntamiento Para pues darles ya La posesión De manera formal A Jesús Tejeda Vargas Para que pues iniciara ya Pues encargo edilicio En lo que resta De esta administración Que dejó el exalcalde Marco Antonio Leiva Mena Y en sus primeras declaraciones Ya como edil Pues dijo que no viene A hacer una cacería De brujas A el ayuntamiento Sin embargo Pues sí evaluará El desempeño De los trabajadores Sobre todo Los que ostentan cargos públicos En este ayuntamiento Para pues valorarle Su desempeño Y en caso de que pues Dice si no funcionan Pues habrá Habrá de relevarlos De manera inmediata Con la finalidad pues De comenzar a dar Los resultados Que la ciudadanía Reclama Sobre todo En lo que se refiere A los servicios públicos Desde la El agua potable La basura Sobre todo Que fue el tema Pues cultural Que dio origen A la salida pues De Marco Antonio Leiva Mena Del ayuntamiento Así como la seguridad Que es también Parte de los rubros Que pues la administración De Leiva Mena No pudo superar Si te parece Escuchemos parte De lo que dijo En conferencia de prensa Jesús Pequeda Vargas Alcalde de Chilfansi Quiero decirte Que efectivamente Se va a hacer Una evaluación De los resultados De los trabajos De cada área Es importante saber El estado En que se encuentra Porque Esa administración Que va a estar En lo particular Para mí En un plazo Muy corto Nueve meses Pues yo creo Que es necesario Que finalmente Seamos más eficientes Saber que Cómo se está funcionando Cómo se están manejando Las cosas Y si la persona Que tiene la responsabilidad No ha dado Los resultados Pues vamos a tener Que buscar Personas nuevas A refrescar La administración Que la gente Con un compromiso Con un compromiso De participar Y dar una respuesta Ciudadana Yo creo que eso Es importante En cuanto a cohesión Obviamente De acuerdo a lo que Vayamos enterándonos Ya tenemos hoy Ya sesión del cabildo En la cual Hoy ya presentamos A la Secretaría De finanzas Para que Porque es un área Importante Que no puede estar parada Porque bueno Hay muchas actividades Y esas actividades Pueden En un momento Tener problemas Pues ahí tienes Parte de lo que anunció Jesús Tejeda En su primera intervención Ya como alcalde De Chilpancingo Y bueno Ya comenzaron Pues los cambios Esta tarde Después de tener Una sesión De cabildo En donde se propuso A Elizabeth Vega Abarca Como Secretaria De finanzas Pues ya tomó protesta En sustitución De Héctor Avilés Héctor Avilés Fue gente Pues muy cercana A Marco Antonio Leyva Mena Que pues también Ya salió De el ayuntamiento Y esperan pues Que en los próximos días Se dé esta evaluación Y comience pues A ver Más cambios Dice Para ofrecerle Pues resultados Inmediatos A la ciudadanía Que reclama Insistió mucho Que los servicios Públicos Mejoren En demasía En la capital Del estado Héctor La información Al momento Muy buena tarde Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Pues felicidades A los capitalinos A los señores Que viven en Chilpancingo Porque lograron Su objetivo Se organizaron Exigieron Obligaron al Congreso Si A que Este señor Leyva Mena Presentara Pues una licencia De separación Del cargo Y hoy Están estrenando Un alcalde Un alcalde Que no es político Un alcalde Que es comerciante Es un alcalde Que emana De la sociedad Y que Algún día Quizás podamos tener Aquí en Acapulco Ese sueño Que no es inalcanzable Porque depende De nosotros Los ciudadanos De repente Cuando escucho Pues las Aseveraciones De mucha gente Donde dicen No que se quede No que tiene que terminar Para que cumpla Señores No soñemos Si Evodio No cumplió En dos años Ustedes creen Que va a cumplir En un año más No va a cumplir Va a robar más Eso si se lo puedo garantizar Entonces Mejor que se vaya Que se le investigue Y que se le meta A la cárcel Porque es donde debe De estar Evodio Velásquez Burlarse del pueblo De Acapulco Que es el municipio Más grande E importante De Guerrero De verdad Que se necesita Tener mucho valor O mucho cinismo Como para todavía decir Aquí estoy trabajando Aquí estoy trabajando Entre la gente Día a día Y lo voy a hacer Hasta el último día De mi mandato Ojalá De verdad Lo digo con franqueza Los ciudadanos De Acapulco Pudiéramos Organizarnos Porque soñar No cuesta nada Y exigirle Si a los señores Regidores Que han sido Comparsa De este Chamaco Metido alcalde Y obviamente Por dinero Se quedan callados Y ver Imagínense nada más Escuchar por ejemplo Al alcalde de Chilpancingo Jesús Tejeda Vargas Que ya empezó A hacer sus cambios Imagínense cuánto Rata no saldría De aquí por ejemplo De la Secretaría De Finanzas Cuánto rata No saldría De la Secretaría De Desarrollo Social Cuánto rata No saldría De Capama Cuánto rata No saldría De obras públicas Cuánto rata No saldría De mercados Cuánto rata No saldría De vía pública Cuánto rata En fin Las ratas Se quedan Perdónenme Pequeñitas Ante estas ratotas Que lamentablemente Están En este momento Gobernando Acapulco Bueno Le voy A esta estadística Que se da a conocer Ha aumentado En casi un 3% La percepción De inseguridad Entre los habitantes De Acapulco Sí De nuestro Acapulco Ha aumentado Un 3% Esa percepción De inseguridad Que vivimos En el puerto Luego de este Tercer trimestre De 2017 Y bueno Pues se aumentó Comparativamente Con el año pasado Aunque Boyo diga Que su escudo Y que su Hércules Y no sé qué show Lo tiene Salvado a él Más no a los Acapulqueños Carlos Moreno Muy buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes A la auditoria Enfoque informativo Como usted ya lo comentó Pues aumentó Casi en 3 puntos La percepción De inseguridad Que entre los habitantes Aquí en Acapulco En este tercer Trimestre De 2017 Donde se ha reportado 85.9% De la población Que se siente insegura En esta ciudad Mientras que el trimestre Anterior Hubo 83.2% Estos datos Son revelados De acuerdo con datos De la encuesta Nacional de seguridad Pública urbana En su Realizada por el Instituto Nacional De Estadística y Geografía Inegi Donde dan la percepción De seguridad pública En la población De 18 años Y más En zonas urbanas En este trimestre Del 2017 Dicha percepción De inseguridad Que vive Acapulco Pues ha generado Que también los habitantes Cambien sus hábitos De llevar objetos De valor Por temor A ser víctimas De la delincuencia Donde se ha reportado Hasta en un 23.2% Esta percepción De ciudadanos Con respecto A la opinión De los habitantes Que identificaron A la policía municipal Con una autoridad Que les inspira Confianza en Acapulco Ha sido la más baja Donde ha registrado Un 26.6% Donde el trimestre pasado En la que comprende De abril a junio Pues había A 41.9% Siendo De las más bajas De las corporaciones Policíacas Que hay en este Municipio Cuidando a la ciudadanía La policía municipal Pues no inspira Confianza En seguridad En cuanto O a comparación Del ejército Donde hay 84.5% De confianza La marina Lleva un 88.5% Y la policía federal Un 72.9% Repito Lo que significa Que la policía municipal Pues no inspira Confianza Para dar seguridad A los ciudadanos Aquí en Acapulco Este es mi reporte Don Héctor Buenas tardes Buenas tardes A Carlos Desde luego Como siempre Bueno Voy a ir ahora Rápidamente Con Nacho Hernández Le tiene usted Pues sí Una expresión Que es coloquial Pero que es una realidad ¿No? Como usted sabe Le informamos ayer La Capama Para ahorrar Energía eléctrica Sin avisarnos A los ciudadanos Apagan Los switch Dejan de bombear El agua A ciertas horas Para que Pues obviamente Pase desapercibida La falta de agua Que ya para nosotros Es pan de todos los días Pero como lo dice Sergio Valle Como una burrada Vamos pues con Nacho Hernández Adelante Nacho Es una burrada Cerrar las bombas de agua Para ahorrar luz Aquí en la Capama ¿Por qué no mejor Le ahorran las comidas En los restaurantes de lujo? Denunció el presidente Grupo de Expresión Ciudadana De Acapulco Sergio Valle Álvarez Y esto fue lo que nos dijo Esa es una burrada ¿No? De cerrar las válvulas Apagar las bombas Para ahorrarme energía Bueno y entonces ¿Por qué no mejor Se ahorran Los pagos De los buenos restaurantes De comidas De funcionarios De viajes De funcionarios De avión Toda esa situación De gastos Innecesarios Y que tienen que salir De su bolsillo Eso es lo que se deberían de errar Y no ahorrarnos A nosotros la tripa No teniendo agua Para bañarnos Ni para los servicios Básicos de los hogares Eso le pega al pueblo Y está muy mal Dijo que el alcalde No se fija Que la gente Está bien jodida No hay turismo Y que algunos de ellos No tienen trabajo En lugar de que nos Ayude con la economía Sale a decir Que nos va a cobrar Más impuestos O sea Como represalia Por haberlo atacado Tal vez El hecho de que le digamos La verdad Se moleste Y dice ahora Le voy a cobrar Más impuestos Al año que me falta Le voy a dar El último golpe No se vale La gente está jodida Está desempleada Porque no hay turismo Y pues No se vale Que él Nos quiera cobrar Más impuestos En relación A los dos años Del trabajo Del gobernador Héctor Antonio Estudillo Flores Sergio Valle Valoró Que pese a la adversidad Ha sido un gobierno De diálogo Y sensible A dos años Ha hecho Un gran trabajo El ciudadano gobernador Un trabajo Que se le mira Incansablemente Un buen trabajo A dos años Él y su esposa La señora Mercedes Quien representa El diste estatal Con muchos obstáculos Con muchos problemas Hay que reconocerlo Pero también Hay que reconocer Que ha tenido La gran capacidad De sacar adelante Esos grandes retos Es una persona De diálogo Sensible Y que ha sabido Conducir A nuestro estado de Guerrero Que le falta Que cerremos filas Todos con él Hasta aquí el reporte Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Voy con Eduardo Salgado Porque no es mala La idea Que da Joel Rosas ¿Por qué no Desaparecemos a la Capama Y que sea Pues en este caso A nivel federal La propia Conagua Quien tome el control De las aguas De las aguas de Acapulco ¿Por qué no? Eduardo Salgado Ante la inoperatividad Y corrupción Que ostenta La Comisión de Agua Potable Alcantariedad Del municipio de Acapulco La Capama El expresidente Del Colegio de Ingenieros Civiles En Guerrero Joel Rosas Señaló que ya es momento Que se le dé un cortinazo Definitivo A la paramunicipal Y que sea La Comisión Nacional Del agua La que tome las riendas Del servicio de agua En el puerto Poder atender este problema Pues se haga ¿No? Ya finiquitar a Acapama ¿No? Ahí tenemos Fuerza Luz Y Centro de México Cuando atendía Al DF Lo que era el DF Hoy Ciudad de México Se finiquitó Y entró la Comisión Federal ¿No? A hacer el trabajo Entonces Aquí Aquí debería entrar Podríamos decir No Capacec no Yo creo que podría ser El organismo De la Secretaría De Con agua Exacto Con agua Entrar Finiquitar a Acapama Y entrar con agua En algún momento Son recursos federales Directos Y atención Con agua Tiene la facultad De entrar en acción Ante una situación De inoperatividad Y corrupción Que se vive Desde hace años En la paramunicipal Dijo también Incluso Que pueden ser Los organismos privados Los que puedan entrarle También A la operación De la Acapama Joel Rosas Pues expuso De que De nada sirve Que a la Acapama Se le siga inyectando Recursos financieros Si siempre continúan En la misma situación ¿Puedo hacerlo con agua? ¿Puedo hacerlo Ante una situación De esta De lo que estamos viviendo Y tenemos años viviendo? Yo creo que si puede Habría que ver La cuestión legal Y la cuestión De la estructura En ese sentido Que si puede Con agua Participar En tomar Las riendas De lo que Pues Es surtir Acapulco Tener Abastecimiento Constante ¿No? Don Héctor Este es mi reporte Muy buenas tardes Gracias Nacho Perdón Perdón Gracias a mi querido amigo Eduardo Salgado Voy ahora Finalmente con Uri Sortiz Ha platicado En una conferencia De prensa Con el secretario De turismo Con Ernesto Rodríguez Escalona Quien ha anunciado Un evento De talla internacional Aquí en Acapulco Que es de ciclismo Y que me parece Digo Válgase la comparación Que dan Por el Tour de Francia Que es un super tour De una fama internacional Pero bueno Tratan de imitar O de hacer algo parecido Aquí en Acapulco Ojalá y les resuelte Por el bien de Acapulco Porque si algo necesitamos Es precisamente Eventos de talla internacional Donde Volteen A ver A Acapulco De nueva cuenta El turismo internacional Y bueno Pues hoy Ernesto Rodríguez Escalona Junto con el señor Ramón Neme Quien por cierto Es director general De Jalalibe Hicieron la presentación Oficial De esta etapa Acapulco De Tour de France Vamos Donde le repito Es ciclismo Y pues están tratando De imitar Están tratando de imitar A pues este Tour de Francia Que se da En ciclismo Voy 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 a un corte Voy a un corte En lo que retomamos Por favor El tema con Este Uri Sortiz Y regreso Desde luego Para el cierre Con el medio ambiente Tenemos todo lo necesario Y el equipo humano Para poder tener Las instalaciones De cualquier área O negocio Limpias Por un Acapulco Más seguro Y más limpio Jobamex y Limpomex Líderes en el Estado Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándanos un Whatsapp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Pero vamos hasta el centro De convenciones Acapulco Con mi compañero Luis Ortiz Quien está cubriendo Esta obligación Que les hicieron llegar Vía oficio A los trabajadores De la Acapama Para que asistan A pues echarle porras A un nuevo líder Que quieren encumbrar Obviamente los que actualmente Dirigen la Acapama Y bueno Pero por lo pronto Le va a platicar De esta conferencia Que se diera hoy Por parte del secretario De turismo Ernesto Rodríguez Escalona Adelante Uris Hola que tal Héctor De nueva cuenta Buenas tardes Buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo Pues terminando ya Este La campaña de David Martínez Mastache Como candidato A secretario general Del SUSPEC 2017 2018 Fue aproximadamente Entre Entre 500 personas Las que vinieron Al auditorio Vuelvo a recordar Algunos de ellos La mayoría Acarreados Que estuvieron presentes En las preguntas Que le hacíamos Se comprometió A trabajar De manera correcta Y a cubrir Las deudas Que tiene El SUSPEC Con las diferentes Direcciones Es lo que se puede rescatar Hasta el momento Ya que pues Las personas De seguridad Que lo acompañaban No dejaban En ningún momento Que se acercaran A menos de que fuera Por parte de las personas Para una fotografía O dialogar Entre ellos Pero a la prensa A la prensa Se le limitó Para poder acercársele Y pues cuestionarlo Sobre los diferentes Que se tienen Acapulco Distancias Largas y cortas En todas las cualidades Que tiene Todas las cualidades Del Grand Tour De Fran De lo que comentaron Durante esta rueda De prensa Que se llevó a cabo En el Fórum Mundo Imperial De cualidades Tendremos un evento Con vialidades cerradas Que es importante Para la seguridad Del ciclista Tendremos Como lo mencioné Ya vino gente Técnica De las cuales Pueden hacer Un evento Súper profesional ¿No? Y también contaremos Con muy buenos Abastecimientos Y control Del evento ¿De dónde vamos a tener Competidores Para este Tenemos competidores Amateur Y tenemos competidores Probablemente De toda la república Y competidores Internacionalmente ¿Más o menos De qué países? Pues vienen países Vienen de Francia Vienen de España Vienen de Estados Unidos Vienen de Costa Rica Vienen de Colombia Sudamérica La competencia Está pactada A realizarse El próximo 8 de abril Del 2018 Que tendrá como sede El complejo Del mundo imperial Teniendo también Como ciclistas Nacionales E internacionales Escuchemos también Parte de lo que dijo El secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona Quien dijo Resaltó la gran importancia De los eventos deportivos De talla internacional Que tienen aquí En el puerto de Acapulco Está convencido Que los eventos deportivos Ayudan Así como los congresos También Pero los eventos deportivos Son importantísimos Para este gobierno Y podemos hablar Del abierto mexicano de tenis Que solamente ese evento Hace que vengan Más de 50 mil personas En esa semana Solamente gente Que viene al abierto De tenis que ha sido También Ustedes lo conocen El triatlón de Acapulco El triatlón de Ixtapas Y Guatanejo El maratón guadalupano Que viene este evento De natación Que es una tradición Vienen más de 6 mil personas Creo que llegan Quieren romper el récord Este año De 8 mil participantes En natación Es un evento también Muy importante Ya lo dije El triatlón de Ixtapas Y Guatanejo Que rompió récord Rompiendo récord Los deportivos Aquí en Acapulco Los eventos deportivos En Acapulco En todos los aspectos Sobre todo En la actividad turística Pues bueno Ya escuchamos Al secretario De turismo Del estado de Guerrero Acaparan una gran Una gran cantidad De turistas Aquí en Acapulco Y en diferentes partes Del estado Hector auditorio Hasta aquí la información Gracias Uri Uri Sortiz Mi compañero Bueno pues no nos resta Más que agradecerle A usted desde luego El que nos acompañe Le recuerdo Que hoy juega Mi América Hoy 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 cenamos Barbacoa de chivo Así es que De chiva Pero hoy gana El América En el clásico De clásicos Será a las ocho Cuarenta y cinco Vamos nueve de la noche Nueve de la noche Nueve de la noche Mi América Se enfrenta a las chivas Hoy por la noche Así es que no se lo puede Usted perder Y mañana estaremos riéndonos Y carcajeándonos Desde luego De los ilusos Que le van a las chivas Con esto nos vamos Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Naje Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio